Mi historia no es como cualquiera. Mi historia comienza en un hospital tratando de salvar la vida de mi mamá. Ahí conocí a Miguel Ángel. Su dulzura y sus palabras me enamoraron. Ahora nuestros lazos son indestructibles. Nos une un bebé fruto del amor. Pero nos separa el hecho de que yo solo soy la madre sustituta. Pero, ¿quién no sacrificaría su felicidad a cambio de salvar la vida de su mamá? La Fuerza del Destino. Una historia que pondrá entre la espada y la pared todo lo que le da valor a tu vida. La Fuerza del Destino. Este 26 de marzo a las 13 horas. Estreno exclusivo de Latina Visión.